Lindo capullo de Alelí Porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí Tú bien lo sabes capullito de Alelí Lindo capullo de Alelí Si tú supieras mi dolor Correspondieras a mi amor Y calmaras mi sufrir Porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí Tú bien lo sabes capullito de Alelí No hay en el mundo para mí otro capullo de Alelí Que yo le brinde mi pasión Y que le dé mi corazón tú sola Eres la mujer a quien he dado mi querer Y te curé lindo Alelí Por eso yo te canto a ti mi capullito de Alelí Dame tu aroma seductor de Alelí Porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí Tú bien lo sabes capullito de Alelí Tú sola eres la mujer a quien he dado mi querer Y te curé Y te curé la mujer a quien he dado mi amor a quien he dado mi amor a quien he dado mi amor a quien tiene Y te curé lindo Alelí Fidelidad hasta morir Por eso yo te canto a ti, mi capullito de Aleli, dame tu aroma seductor y un poquito de tu amor Porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí, tú bien lo sabes capullito de Aleli Porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí, tú bien lo sabes capullito de Aleli Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video